A una semana de la muerte de Yatsiri, la menor de 7 años de edad, que sufrió sistemáticamente de maltrato familiar, en redes sociales empezó a circular un video donde la pequeña relata cómo era agredida por sus familiares. En el video se escucha la voz de una mujer, que hoy se sabe es su madrastra Mónica. Ella grabó el video varios meses atrás, luego de alguna de las ocasiones en las que Yatsiri fue agredida y previo a que volviera al hospital por última vez. También hoy se sabe que su madrastra se habría encargado de difundir el video tras el fallecimiento de la criatura. Yatsiri sufrió maltrato por parte de sus padres y otros familiares. Su corta vida fue muy dolorosa. En marzo ingresó por primera vez al hospital de la Margarita del Seguro Social por quemaduras en la espalda y los glúteos. Se sabe que en ese momento la llevó su madre. Días más tarde fue dada de alta y se la entregaron al padre. Cinco meses después, en agosto, un conocido llevó a la pequeña de vuelta al hospital con sangrado interno, golpes en el rostro y el cuerpo. Desde ese momento ingresó a terapia intensiva con un pulmón colapsado. Y aunque luchó por su vida durante poco más de cuatro meses, por la gravedad de las heridas, perdió la batalla. Este video, por más deshonesto que sea, tanto su producción como su publicación, es un abuso a los derechos de una niña fallecida. Sí, muy vergonzoso. Este, tendrá que ser prueba en las causas penales donde se están investigando los hechos. Quien al parecer sube este video es la madrastra. Padres de Yatsiri, Rafael y Alejandra Vidiviana, siguen detenidos por los delitos de violencia familiar y abandono de persona. En tanto que su madrastra, Mónica, también está presa por violencia. Además, un tío que también habría abusado de la menor, sigue prófugo de la justicia. Blanquistela Leiva, Imagen Noticias Puebla. Qué pena porque ni un niño, ni uno solo, merece todo lo que sufrió, todo lo que vivió esta criatura.